Voy a reír, a trabajar, vivo el verano para ayudar Voy a reír, a trabajar, vivo el verano para ayudar Vengo al bolsón con los demás y mi objetivo es ayudar Vengo al bolsón con los demás y mi objetivo es ayudar Podría estar en la playa, bailando samba en Brasil Tenía muchas opciones, pero había que decidir ¿Y para qué viajar? ¿Pa' qué? Si puedo hacer algo con mi vida Y así es que pensé, viajé, feliz de sumarme a esta movida Voy a reír, a trabajar, vivo el verano para ayudar Vengo al bolsón con los demás y mi objetivo es ayudar Vengo al bolsón con los demás y mi objetivo es ayudar Gracias por ver el video